¡Vamos! Ay, 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 alón Ay, mi morena, mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar listoras, amor, gente, sí, lo mejor También tequila blanco con su sal de la sabor Ay, 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 alón Ay, mi morena, mi corazón ¡Vamos! En su piel color, color café Su mirada con sabor a miel Esa fue la mar y a puro sol Esa toda fe s'abrazador Esa vaya luz se a la vez Vaya riada se a los pies Casi mágica y algo trágica Esa sí, se tiene corazón La chica de Cuba Solo baila salsa Desejando, desejando soledad Esa sí, se tiene corazón ¡Vaya riada! ¡Vaya riada! ¡Vaya riada! ¡Vaya riada! A flor de piel Ella da su amor Sin condición Ella llega Sin decir adiós Guarda su mirada Todo el candor Es la niña Que nunca creció Para bien o mal Es romper